La noche más terroríficamente divertida del año está a punto de llegar. ¿Nos ayudan a disfrazarnos? Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Pero chicos! Pronto será Halloween y no pueden repetir disfraz del año pasado. Será mejor preparar unos nuevos. ¿Se les ocurre algún disfraz? ¡Qué buena idea! ¡Ustedes nunca se han disfrazado de Catrina! No te preocupes, Alex. Tú irás de Catrina. Así combinarán a la perfección. Al principio, las Catrinas mexicanas se llamaban calaveras garbanceras. Y existen desde hace más de 110 años. Por eso este traje tiene huesos de un esqueleto. Y esta falda, unas divertidas calaveras. ¡Vamos a maquillarte! Esta es la parte más divertida. Para parecer una calavera, necesitaremos ponerte una base blanca. ¡Toca cerrar esos ojitos, Lily! Además, así será más fácil colorearte la cara con otros colores. Por ejemplo, si usamos el color negro, conseguiremos mucho contraste. Y así, tus ojos destacarán un montón con estas formas tan lindas. También haremos algo en la zona de las comisuras de tu boca. Así parecerá que está cosida y te dará un toque terrorífico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres pintalabios, Lily? ¡Qué pregunta! ¡Tú siempre quieres pintalabios! ¡Ja, ja, ja! Además, tiene brilli-brille. ¡Ja, ja, ja! Pero aún nos falta una última cosa. ¡La diadebra de flores! ¡Guau, Lily! ¡Ya estás preparada para Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Alex, qué bien! ¡Has sido capaz de maquillarte tú solito! Pero necesitaremos un traje mexicano. ¡Claro! Las Catrinas y los Catrines son de México. Y se usan durante el Día de los Muertos. Que se celebra el 2 de noviembre. Así que tienes mucha suerte. Porque podrás usar este disfraz en Halloween y en el Día de los Muertos. ¡Doble fiesta! ¡Estás genial, Alex! ¡Van a ser el terror de Halloween, chicos! ¡Y también el del Día de los Muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Alex! ¿A ti te gusta celebrar Halloween? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Porque hoy te toca a ti disfrazarte para truco o trato. ¡A Lily la hemos disfrazado de Frankenstein! ¿Qué personaje te gustaría ser? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idea más buena, Alex! ¡Tu disfraz será el del Conde Drácula! ¿Estás preparado? ¡Ja, ja, ja! Primero vamos a ponerte la camisa blanca. ¡Ja, ja, ja! Y ahora los pantalones negros. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo estás, Alex! ¡Ja, ja, ja! Aunque todavía no te pareces a Drácula. Mmm... Probaremos con el chaleco. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ya solo nos queda ponerte los zapatos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu disfraz ya está casi terminado! ¡Ja, ja, ja! Ahora te falta un complemento muy importante. ¿Sabes cuál es? ¡La capa! Así también te abrigará del frío cuando salgas a la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, Alex! ¡Ahora sí que eres el auténtico conde Drácula de Transilvania! ¡Vamos a enseñar a Lily tu disfraz! ¡Qué guay! Ya estáis preparados para salir a la calle e ir de casa en casa pidiendo caramelos. Pero creo que antes necesitaréis llevar esto. Es para que lo llenéis con dulces. ¡Pero no os los comáis todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Lily! ¡Hala! Está todo decorado de una forma diferente. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso significa que ya ha llegado la fiesta de Halloween! ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es muy divertido! Todos los niños se disfrazan y van de casa en casa pidiendo caramelos. ¡Ja, ja, ja! ¿Y a vosotros os gusta celebrar Halloween con vuestros amigos? ¡Contándoslo en los comentarios! ¡Por aquí tenemos tu disfraz, Lily! ¡Vaya! Parece que la ropa está un poco vieja y desgastada. Primero vamos a ponerte esta camiseta de rayas. También tenemos que ponerte esta falda negra. ¡Ja, ja, ja! ¡Lily, estás muy graciosa! ¡Vamos a seguir disfrazándote! Creo que ya sé de quién vas disfrazada. ¿Tú lo sabes? Te daré una pista. Es un monstruo muy grande y un poco torpe. Por eso necesita estos zapatos. ¡Es muy fácil, Lily! ¿Vosotros ya lo habéis adivinado? ¡Ja, ja, ja! Oh, ya no hay nada más. Pero puedo darte otra pista más con este complemento. ¡Es una diadema especial! ¡Oh, wow! ¡Cómo mola! ¿Sabes ya qué personaje te ha tocado? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres Frankenstein! Ya verás cuando te vea Alex. No te va a reconocer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Alex! ¡Qué guay! Habéis estado decorando la casa para Halloween. ¡Os ha quedado estupenda! ¡Con un esqueleto y todo! ¡Hola! ¡Pero si se mueve! ¡Qué chuli! ¡Qué casualidad! Porque mi disfraz de este año es de esqueleto. ¡Tachán! ¡Vosotros ya tenéis disfraz! ¡Uy! Pues hay que darse prisa. Que ya queda poco para que sea la noche de Halloween. ¡Alex irá de murciélago! ¡Y Lily como yo! ¡De esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El disfraz de esqueleto es uno de los más guays y terroríficos que hay. ¡Ja, ja, ja! ¡Juro que asustas a todo el mundo jugando a trucotrato! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo primero es ponerte el pantalón. ¡Es como si te viesen las piernas con una máquina de rayos X! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ponerte la camisa también! ¡Ja, ja, ja! Y por último, el calzado. ¡Estás increíble, Lily! ¡Ja, ja, ja! Lo primero es ponerte una base. ¡Ya sabes que es muy importante cubrirte toda la carita! ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a dibujar la máscara. Primero un ojo. Luego el otro. Y también te hacemos los pómulos. La nariz. Y el resto de la cara. ¡Ya casi estás! Pero vamos a hacer algo con ese pelo. Primero te quitamos las coletas. Y ya podemos peinarte un poco. Así tu pelo tendrá más volumen. ¡Y ahora sí! ¡Vamos a teñirte también! Así la gente no sabrá si eres tú o un esqueleto real. ¡Guau, Lily! ¡Estás increíblemente terrorífica! ¡Veamos cómo le ha ido a Alex con el traje de murciélago! ¡Guau, Alex! ¡Tú también estás genial disfrazada de murciélago! ¡Sin duda vais a ser la sensación de Halloween! ¡Pero no asustéis demasiado al vecindario jugando a truco o trato! ¡Hola, Franquilili! ¡Hola, conejito! ¿Estás listo para conocer tu nuevo nombre? ¡Hemos recibido un montonazo de propuestas geniales! ¡Pero teníamos que decidirnos por una! ¡Y ha sido... ¡Rubí! ¡Claro, como su naricita pequeña y rosita! ¿Os gusta? ¡Genial! ¿Qué os parece si para celebrarlo... ¡Disfrazamos a Rubí! ¡Claro! Además, no puedes ir de Halloween sin disfraz. Mira, tenemos cuatro opciones. Drácula, esqueleto, bruja o fantasma. ¿Y vosotros? ¿De qué os vais a disfrazar este Halloween? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Así nos des nuevas ideas! ¡Mola! ¡Y ha tocado de bruja! ¡A ver cómo te queda! ¡Nos esperas un segundo, Lili! ¡Ahora volvemos! ¿Lista para tu primera transformación? ¡Mira cuántas cosas! Creo que vamos a empezar por el vestido. ¡Qué graciosa estás! Creo que va a ser difícil hacer que des miedo. A ver, con esto debe ser la capa. ¡Sí que es! La vas a necesitar si el disfraz es mágico y echas a volar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo entenderás! ¡De momento te ponemos los zapatos! ¡Perfectos! A ver qué nos queda... ¡Claro! ¡Tu sombrero mágico! ¡Mira cómo asoman tus orejillas por arriba! ¡Qué graciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues no, no creo que vayas a dar muchos sustos. Quizá con esto... ¡Qué guay! Ya te dije que este disfraz podía ser mágico. Vamos a enseñárselo a Lili. ¡Una pareja siniestramente divertida! ¡Frankestein y la bruja! ¡Os van a llover las golosinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween a todos! Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal. Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos. ¡Suscríbete al canal!